hoy vamos a preparar unos deliciosos buñuelos de fresa entonces miren aquí tenemos el vaso de la licuadora y voy a hacer esto a un lado leche voy a poner una taza de leche es una taza medidora de esas de 250 mililitros y ahora voy a poner harina es harina de trigo también es una taza dos cucharadas de azúcar dos cucharadas de polvo para preparar leche sabor fresa una cucharada de vainilla y por último vamos a poner un huevo y vamos a llevar a licuar esto también lo pueden hacer en una batidora vamos a vaciar a nuestro recipiente y lo vamos a dejar reposar por unos 20 minutos ya tenemos nuestra mezcla que ya reposó también pusimos a calentar aceite y tenemos aquí miren nuestro molde que vamos a utilizar este es el que yo voy a usar tenemos aquí un platito con papel estraza para ir escurriendo el exceso de aceite y tenemos también al lado una bandeja donde vamos a ir colocando nuestros buñuelos una vez que estén listos también tenemos aquí un poquito de azúcar con canela para espolvorear nuestros buñuelos vamos a poner a calentar el molde apenas unos segunditos lo vamos a sacar del aceite lo vamos a pasar sobre el papel estraza para que escurra un poquito el exceso de aceite y vamos a sumergir voy a mover un poquito la cámara vamos a sumergir aquí a nuestra mezcla sin llegar al tope solamente hasta ahí sacamos se quedó marcada la figura de mi buñuelo porque el molde estaba demasiado caliente entonces para que no les pase lo mismo yo voy a bajar el fuego ahí al aceite y vamos a freír nos vamos a apoyar por un tenedor o un cubierto para despegar recuerden que es el primero y siempre nos va a pasar siempre nos pasa que con el primero se pega voy a voltear y vamos a dejar freír una vez que esté listo lo vamos a sacar y lo vamos a colocar sobre el papel estraza que tenemos a un lado para que vaya escurriendo todo el exceso de aceite vamos a meter uno dos tres cuatro cinco escurrimos voy a sacudir un poquito para que caiga todo el exceso de aceite lo voy a pasar al papel y ahora a nuestra mezcla ahí está freímos y ahí ya empieza a despegar solito voy a dejar freír y ahí ya dimos la vuelta y si ustedes quieren que quede más rosita le pueden agregar un poquito de colorante voy a sacar y lo voy a dejar escurrir nuevamente traigo el molde uno, dos, tres, cuatro, cinco saco sacudo paso al papel estraza y ahora a nuestra mezcla recuerden no debe llegar hasta encima nuestra mezcla ahí está y pasamos al aceite para freír ahí ya desmoldó solito y nada más es cuestión de que también el aceite llegue a la temperatura adecuada para que empiece a desmoldar solo dejamos freír para poder dar la vuelta sacamos y dejamos escurrir sobre el papel estraza y miren entonces aquí tenemos el azúcar vamos a pasar nuestro buñuelo para que nos quede así bien bonito vamos a poner otro miren y aquí están así voy a freír todos los buñuelos así es como han quedado nuestros buñuelos de fresa me gusta mucho me gusta mucho el color y bueno pues la figura también se ve súper bonita tú lo haces polvoríe con un poco de azúcar con canela y ya los pueden disfrutar con una taza de café, un atole o un chocolate si este vídeo te gustó no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal cocina casera, dejarnos tus comentarios, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!